Hola, buenos días. Mira, hoy a la una y trece, me han enviado esto. ¿Ves? Pone, número bien, agente tributaria, parece que me ha mirado un mensaje de la agencia tributaria. Entro aquí y te dice, agente tributaria, ha sido calificado, no sé, como diciendo que me van a reembolsar 263 euros. Y yo digo, me tienen que reembolsar dineros. Pero si no recuerdo mal, ellos te envían un correo de que te han enviado una transferencia del dinero que toca. Yo estoy esperando dineros, pero no sé la cantidad mucho más que eso, bastante más, pero yo digo, qué raro. Entonces aquí tienes un enlace, entras y vas aquí. Parece la página de la gente tributaria, idéntico. Para reembolso, digo, ya está, estafa. Nadie, ni la tienda, ni el banco, nunca te pedían tus datos bancarios, nunca. Y le pones el embolso. ¿Qué es el embolso? Si llenas todos los datos y le das el embolso, los estafadores se agencian 263 euros. Veis, son cantidades pequeñas para poder estafar con más facilidad. Y mira, si le das aquí, cita previa, va a la misma página, reembolso electrónico, aviso legal, reembolso electrónico. Es decir, una estafa de... una estafa, es una estafa. Vale. Entonces, claro, yo pensé que igual me estaban dando menos porque el año pasado no me dieron nada porque tengo multas de Zaragoza ya hace 10 años, de que iba mucho allá y me dio multas. Y cuando vi que, bueno, que no tenían activado lo del tema de Hacienda, es decir, que si el ayuntamiento tiene deudas a cobrar de alguien, lo puede cobrar a través de Hacienda, si esta te mira de reembolsar dinero, ese dinero no te va a ti. Pero la agencia, ese ayuntamiento... Y digo, pues bueno, por eso, bueno, me he investigado con cuidado y nada, pues con mucha cuidado. Aparte, ¿qué es eso? Te llaman como si fuera... el teléfono te pone agente tributaria. Yo ya había escuchado de una... que le habían estafado, no sé cuánto dinero, que le estaban llamando de su... del teléfono, de su banco, el teléfono, el teléfono de su banco, un 900 no sé qué, y claro, le dice, claro, tiene que ser mi banco, sí o sí. Entonces, que yo lo denuncié, digo, por favor, que este número no es ya del banco, lo han caqueado, es de unos estafadores. Parece todo muy bien, como si fuera en tu banco, ta, 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 ta. Será posible. Por eso, mucho cuidado, eh. Mucho cuidado, que esto está a la orden del día. Yo voy a llegar a los Mossos, a esto, a denunciar esto, y aprovecharé para denunciar un coche suicida, que me dio un ataque de ansiedad, que lo tengo grabado en vídeo, tanto la maniobra, como lo que pasó después de mi ataque de ansiedad, que suerte estaba a punto de llegar a mi empresa, y bueno, llegué allí y me recuperé, porque si no estaba... bueno, según cómo me hubiera tirado al margen, y hubiera estado llegando 10 minutos para recuperarme, que casi nos mata. A mí y a otro, hizo un adelantamiento a la izquierda, a toda Castaño, por un sitio que solo podía decidir a 80, iba a 150 o 160, me pasó por la derecha, se me metió mi carril para aguantar, y avanzó por la izquierda, derecha, y avanzó por la izquierda, bueno, una carroza que está un poco más grande. ¡Fuuu! Pues se le va a caer el pedo. Y voy a denunciarlo, más que nada, para reclamar daños y perjuicios, porque me dio un ataque de ansiedad, que me pudo haber estrellado, jolín, con la peña. Vale. Bueno, esto es un día a día. Normalmente yo voy grabando, en ruta, para montar mis vídeos y demás, y también por seguridad, y para grabar a todos estos mis gilipuertas, que son muy peligrosos, y me reservo el derecho a denunciarlos. Pero bueno, si los tuviera que denunciar todo, ya digo, estaría 5 años ahí en los mozos, durmiendo con ellos, conviviendo con ellos, y denuncia. Toma, este también, no, no, este también, no, no, este también. Es que, por Dios, una media de 10 me encuentro por la calle. Una media de 10. ¿A cuál peor? ¡Aaah! Vale. Buenos días y bendiciones. Como no sé quién decía eso, buenos días y bendiciones. Vale, hasta luego, que vaya muy bien.